Yo soy el más fuerte y me habéis ayudado, mil gracias os doy, gracias a vosotros iremos ganándolos, eh... ¡Hey! Shalalala, 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 canta shalala... Una enorme barrera, nos bloquea el camino, no nos deja avanzar, ¿qué podemos hacer? Renunciar a nuestro sueño no es una opción, superar al rival, nuestro fin es, eh, es... Yo soy capaz de dar el cien por cien con ayuda de mis compañeros, vamos, todos unidos como equipo, hasta alcanzar la gran cima. Esto no ha terminado, es la hora, vamos, vístete y sal al campo, demuéstralo que tú vales, deja de llorar, todos te apoyamos, eso no lo dudes, no tengas vergüenza, los humanos erramos, agradecerás. Todo lo aprendido, unidos la fuerza es mayor, eh... Shalalala, 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 canta shalalala... Shalalala, 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 mil gracias os doy.